En las fantásticas laderas de Rocky Sumit, un asesino espera el momento perfecto para atacar. Alejaros de Rocky Sumit. Según la leyenda, está encantado. El tiempo cambia cada cinco minutos y hay espíritus. Gracias por el consejo. Gracias, señor. ¿Por qué cerraron la estación? Porque un día una niña pequeña que estaba esquiando sola. ¡Dejadme en paz! ¿Y la mataron? Dicen que el fantasma de la niña sigue vagando por las pistas. Hola, ¿hay alguien ahí? Y ahora, un grupo de intrusos... ¿Qué coño es eso? Está a punto de descubrir. Nos has mentido para allanar una estación de esquí abandonada a escenario de un crimen por resolver. La aterradora verdad. No sabía que había más gente por aquí. ¡Socorro! ¿Quién eres? ¡Ven a cogerme! ¡Vámonos! ¡No! ¿Podéis oírme? ¿Queda alguien ahí? Estredo. Estredo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!